El número que vamos a dedicar para toda la banda en esta gran ocasión Se lo vamos a dedicar con bastante cariño para que usted Pues se ponga a bailar a disfrutar el homenaje al rey del huepa El homenaje al rey del huepa que se llama Si señor para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Y Daniel, sonido máster, todo bandería Veracruz, esta noche Choco guapo